He dicho que era un sueño estar aquí y hoy entré en el campo, jugué algunos minutos, entonces salgo de aquí muy contento hoy. Entraste por Iniesta además, te tiraron flor de responsabilidad. Sí, Iniesta es un genio y claro, estoy aquí para aprender con él también, con todos los jugadores. Y es uno que siempre he visto por tele, por videos y un grande crack, entonces la manera que él me recibió y todos me hacen muy contento acá. Lo que se veía por redes sociales cuando vos llegaste al Barcelona, el recibimiento de Messi y de Suárez, también se vio en la cancha. Algún chispazo, algún encuentro, entraste y tiraste un lujito, después conectaste con Messi y con Suárez. Sí, poco a poco voy intentando aprender de la manera que le gusta jugar el míster y los jugadores, entonces poco a poco voy aprendiendo para que cuando entre en el campo, hacer bien, hacer jugadas, goles y crear jugadas. Entonces, claro, como te he dicho, me recibieron muy bien.